Y las palmas arriba, levante las manos arriba, Ardós ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Argamos vuelta! ¿Quién vive? ¿Quién vive? Levantamos las manos arriba, levante las manos arriba ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ardós Vamos a la vueltita, y una vueltecita a la vuelta Ardós a los hermanos de Santa Cruz, a ver todos Te amo, te amo, te amo, te amo, te adoro, te adoro Y un grito de júbilo Ardós, arriba la mano ¡Tambuino, jamás, señor! ¡Tambuino, jamás, Jesús! ¡Tambuino, jamás, señor! ¡Tambuino, jamás, Jesús! ¡Casay! ¡Tambuino, jamás, Jesús! ¡Casay! ¡Tambuino, jamás, Jesús! ¡Casay! 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 ¡Se cortó por los manitos! ¡Casay! ¡Casay! ¡Tambuino, jamás, Jesús! ¡Fuerdos! Y las palmas arriba, levanten las manos arriba Saltar, píker, saltar, píker es malo Que vive, que vive a su nombre Como la vueltita girando, y una vueltecita girando En las palmas, en las palmas, arriba en las palmas, arriba Berto Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Te amo, te amo, te adoro, te adoro Que tú no seas muerto, y tú Amo y no mamá el Señor, cansa y no papi Amo y no mamá el Señor, cansa y no papi Amo y no mamá el Señor, cansa y no papi Amo y no mamá el Señor, cansa y no papi Que vive, que vive a su nombre Gloria a Dios, que una vuelticita con corazón Que una vuelticita con corazón Arriba, arriba, salta cruz de la sierra Que vive, que vive a su nombre Gloria a Dios, y las palmas, arriba levanten las manos, arriba Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Arto, tú sumo de aquí, sumo de ella Tú sumo de aquí, sumo de ella Que vive a su nombre, Arto, tú sumo de aquí, sumo de aquí, sumo de aquí Arto, tú sumo de aquí, sumo de aquí, sumo de aquí, sumo de aquí Amo y no papi Y las palmas, y las palmas, arriba Sotaring,pingeris, Sotaring,pingeris~~~ Valdós, te amo, te amo Arto, ya a los jovenes apasionados, a ver lotos Vamos, Jose Quien vive, que vive A su nombre Arto, su grito de jubilo Con una vueltita girando Y una vueltita girando Cantando, lanzando Redención de vida Aunque mis ojos no puedan verte Yo no sé qué estás aquí Aunque mis manos no pueden tocarte Yo no sé qué estás aquí Aunque mis ojos no puedan verte Yo no sé qué estás aquí Aunque mis manos no pueden tocarte Yo no sé qué estás aquí ¡Santa Cruz! Me siento en mi vida como un poco perfume Que alivie mi alma y alzame mi dolor Me siento en mi vida como un poco perfume Que alivie mi alma y alzame mi dolor ¡Fuerte! Quiero que vivas siempre a mi lado Siéntate conmigo, mi alma vacía Y todos arriba en las manos Levanten las manos ¡Santa Cruz! ¡Pingirí! ¡Santa Cruz! ¡Pingirí! ¡Santa Cruz! Y a su nombre ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! En el Cristo ¡Y un grito de júbido! ¡Santa Cruz! ¿Cómo estamos? Siento y mi vida, tu amor, tu perfume Que alivia mi alma y el salida Yo siento y mi vida, tu amor, tu perfume Que alivia mi alma y el salida Quiero que vivas siempre a mi lado Sin a tu amigo, mi alma Y donde están los hermanos de Santa Cruz Que vive, que vive Cristo vive Y a su nombre Gloria a Dios Un grito de júmilo Y dos Y las palmas Y las palmas arriba Levanten las manos arriba ¡Eso! Hace lo que pase Deja lo que venga No te rindas Dios estoy contigo ¡Eso sí! Arriba la mano Arriba la mano Levanten la mano Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Que no me está muerto ¡Uuuh! ¡Dile! Lucharé Porque Dios está conmigo Porque Dios está conmigo Porque Dios está conmigo Levanten las manos no se mueve Te amo, te amo A ver con más ganas, a ver con más ganas Te amo, te amo Pelearé, lucharé hasta el final Pelearé, lucharé hasta el final Porque Jesús le prometió la salvación Porque Jesús le prometió la salvación Ahora dile, no me retiré Porque Dios está conmigo Siempre lucharé Porque Dios está conmigo Porque Él ha prometido nuestra salvación Y las almas lanzando a Patricio Y las palmas, y las palmas arriba Levante la mano Sotorí, pingüirí Sotorí, pingüirí Sotorí, pingüirí Sotorí, te amo, te amo Te adoro, te adoro Que tú no estás muerto La sangre de Cristo La sangre de Cristo Y un grito de jubilo Y un grito de guerra Palomita blanca, que vuela por el cielo Que vuela por el cielo Espíritu Santo Desciende sobre mí ¡Eso! Palomita blanca, que vuela por el cielo Desciende sobre mí ¡Eso sí! Arriba la mano Lévate las manos arriba Y una vueltecita a la vuelta Y otra vueltecita a la vuelta ¡Perdón! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Eso! ¡Eso sí, te amo! ¡Eso es fuerte, pero vamos cantando! ¡Eso sí, te amo! ¡Perdón! ¡Eso sí, te amo! ¡Perdón! ¡Eso sí, te amo! ¡Eso sí, te amo! ¡Perdón! ¡Perdón! Palomita blanca, que vuela por el cielo Espíritu Santo Desciende sobre mí Palomita blanca, que vuela por el cielo Espíritu Santo Desciende sobre mí ¡Vamos, dile! Y las palmas, y las palmas, y las palmas Arriba, leváten las manos arriba ¡Quién vive, quién vive! ¡A su nombre! Taquiri Cuspa Silbaricuspa ¡Eso! ¡Vamos a la vueltita, girando! ¡Vuelquita! ¡Vuelquita! ¡Perdón! ¡Quién vive, quién vive! ¡A su nombre! ¡Quito nos ha vuelto! ¡Redención de vida! Taquiri Cuspa ¡No anda! Silbaricuspa ¡Vuelquita! ¡Vuelquita! ¡Aquiri Cuspa ¡Vuelquita! 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 Dios te da, ay, yo hay causa en mi Gracias, santo Dios te da, al agua llaman Pusa, ay, ya llaman a mi Señor A ti a cruzar, ay, tú dile Ya llaman a mi Señor, a ti a cruzar Padre, dile Y la palmas, y la palmas Que vive, que vive, Cristo vive Y a su nombre, gloria a Dios Y una vueltecita con gozo, esa vueltecita con gozo Saltando, reivindando, saltando y danzando Saltando y danzando Arriba las palmas, arriba con gozo Que vive, que vive A su nombre Amado Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mi, ven a mi, ven a mi ¡Lévate tu mano! Espíritu Santo Ven a mi, ven a mi, ven a mi ¡Ven a mi! Mi alma mía te necesita Revestirme con tu poder ¡Dine! Mi alma mía te necesita Revestirme con tu poder ¡Ahora a todos! Espíritu Santo Ven a mi, ven a mi, ven a mi ¡Lévate tu mano! ¡Lévate tu mano! Espíritu Santo Ven a mi, ven a mi, ven a mi Mi alma mía te necesita Revestirme con tu poder Mi alma mía te necesita Explórame con tu poder ¡Dine! ¡Sorto! ¡Y grito Santo! ¡Azul o negro! ¡Santariz! ¡Y grito! ¡Santariz! ¡Y grito Santo! ¡Te amo, te amo! ¡Te adoro, te adoro! ¡Vamos a la vueltita, giramos! ¡Y una vueltecita, la vuelta! ¡Más que cutista, pantani! ¡Ven con allá! ¡Dios, tatá! ¡Eso! ¡Más que cutista, pantani! ¡Dios, tatá! Que ya se espat, palabra y quita ¡Más que cutista, waj chiquit! ¡Dios, tatá! Que ya se espat, palabra y quita ¡Perdona, ya wa y patas, raita! ¡Cay se espat, palabra y quita! ¡Fuerte! ¡Perdona, ya wa y patas, raita! ¡Dios, tatá! Que ya se espat, palabra y quita ¡Ahora, dile! ¿Cuís al baio o maniaco, y quita ¡Dios, tatá! Perdona, llava y pata, salita Mi cuiso vuelva, pañeco y quita, salita Perdona, llava y pata, salita Ahora dime a todos Ruaia, salmigua, salguita, salita Casullas, salpala, salguita Ruaia, salmigua, salguita, salita Casullas, salpala, salguita ¡Aleluya! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Yo soy libre! ¡Yo soy libre! ¡Yo soy libre! ¡Pardón! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡A su nombre! ¡Pardón! ¡Vamos a la vueltita girando! ¡Y yo la vueltecito a la vuelta! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y un brito de júbilo! ¡Fuerte! 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 ¡Y como fuerza! ¡No hay maldades a borrón! ¡No hay maldades a borrón! ¡No hay maldades a borrón! ¡Eso! ¡No somos de aquí, somos de allá! ¡No somos de aquí, somos de allá! ¡Muy pronto nos iremos! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Arriba la mano! ¡Levate las manos arriba! ¡Listo, vive! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Mi causa! ¡Chutín! ¡Vamos a la vueltita girando! ¡Y a la vueltecita la ha vuelto! ¡Vive! ¡Alguien hacha evangelio! ¡Alguien hacha evangelio! ¡Arriba! ¡Alguien hacha evangelio! ¡Alguien hacha evangelio! ¡Fuerte! Y las palmas arriba, levanten las manos arriba Y las palmas arriba, sufre Y las palmas arriba, Santa Cruz Y las palmas arriba, Boruro Y las palmas arriba, Cochabamba Y las palmas arriba, la paz ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre Como la vueltilla girando Y una vueltecita en la vuelta A ver, dos Te amo, te amo Te adoro, te adoro ¿Quién vive? 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 Mientras tengas Mientras tengas bien Mientras tengas Mientras tengas bien Yo te serviré Porque me has salvado Yo te adoraré Porque me has salvado Yo te serviré Porque me has salvado Yo te adoraré Porque me ha salvado Él me trazo Mi Dios vida nueva Él me trazo Mi Dios vida nueva Gracias al Señor Porque me ha salvado Gracias a Jesús Porque me ha salvado Me salvaste Gracias al Señor Porque me ha salvado Gracias a Jesús Porque me ha salvado Aleluya Señor Me salvaste Padre Yo te serviré Padre Mientras tenga voz Mientras tenga vida Arriba la mano Lévate la mano Arriba Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Arriba la mano Lévate la mano Arriba girando Fuertita Dile Gracias al Señor Porque me ha salvado Gracias a Jesús Porque me ha salvado Gracias al Señor Gracias al Señor Porque me ha salvado Gracias al Señor Porque me ha sanado Y las palmas Y las palmas Y las palmas A ver todos ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gracias!